Gnocchis de papa en forma de corazón y rellenos de quesito son la cosa más sencilla y más rica de hacer. Quédate, te enseño cómo hacerlos. Lo primero que vas a hacer es agarrar medio quilazo de papa y lo vas a poner a cocer, a hervir en agua bien caliente que te queden súper suavecitas para hacer un rico puré. Fíjate muy bien, no importa cuántas ganas tengas, no importa lo que te diga el instinto, no vayas a meter las papas en agua fría para pelarlas, las vas a pelar así en calientito porque calientes se pueden pelar mucho mejor, si se enfrían ya no las puedes pelar muy bien y pues te vas a tatemar un poquito las manos, espero que tu cucaracha, tóxico, mezcota y lo que tenga valore que te tatemaste un poquito los dedos. Fíjate muy bien, antes de llenarnos las manos de masa, de papa y todo eso, vamos a poner a cocer nuestros tomatitos. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba, aquí arriba le vamos a poner una crucecita, esto es porque los vas a poner a hervir hasta que se cozan y vas a ver cómo se hace una especie como de florecita para que esto te facilite el pelarlos. Cuando veas que se abre esta especie de crucecita, los vas a sacar, los vas a pelar, les vas a quitar las semillas y los vas a cortar en cuadritos lo más chiquitito que puedas, así los vamos a necesitar. Muy bien, ahora seguimos con lo de las papas, vamos a cortarlas y las vas a aplastar. Lo que necesitamos es que te salga un puré lo más finito, lo más, ¿cómo decirlo? Pues lo más aplastado que se pueda. Entonces yo agarré pues el aplasta frijoles y me fue así dándole el aplástale, aplástale hasta que quedara un puré bien finito y bien chavochó. Después de un ratón de estarle aplastele que aplastele, por fin ya conseguí un puré, mira, así te tiene que quedar bien finito. Es hora de ponerle la harina, es la de fuerza, la de doble cero, con la que haces los pasteles pues. Y también una yemita, por poquito y no lo grabo, pero sí me di cuenta a tiempo y ahí va mi yemita. Primero le vas a hacer el mezcle, mezclele en el tazón y luego cuando ya veas que ya no puedes hacerle aquí, lo vas a pasar a tu mesa, hacerle un poquito de la amasada. Le vas a amasar hasta que ya no se te pegue en las manos ni en la mesa. La verdad es de volada, esta masa no se necesita amasar mucho, es una masa que queda muy rápido y muy fácil. Mira qué rápido quedó y qué bonita se ve, ya no se pega y es la hora de hacer los ñoquis. Fíjate muy bien, si hiciéramos ñoquis haríamos una tirita así y luego la cortaríamos en más o menos un centímetro cada uno, no, el tamaño de mi dedo, más o menos así cortaríamos nuestros ñoquis, pero eso no vamos a hacer esta vez. Esta vez vamos a agarrar un pedacito, vamos a hacer una bolita, espero que haya sacado 10 en Kinder 1, yo lo reprobé, pero después pude hacer mis bolitas mucho mejor. Ahora vas a hacer una bolita y después vas a hacer una especie de gotita. Mira que te quede así, que te quede una gotita. Ya que tengas así con un palito, una cuchara, en este caso es la parte de atrás de una palita, vas a hacerle un surquito. Esto va a ser la forma del corazón, sí, es un corazón con mucha imaginación, sí, o sea, no me estén criticando, es lo que a mí me salió. Y es como me las ingenié para hacer corazones sin molde, si no tienes molde así los vas a hacer. Luego le vas a hacer un cortecito así y ahora sí ya tiene más forma de corazón, mira cómo bonito se ve. Pero como yo tengo moldes también voy a hacerlos de otra forma. Otra forma es agarrar, hacerle la aplastancia a tu masita y con mi molde, este molde lo conseguí en cosas de repostería, porque pues ya ven que hago yo mucha repostería y lo voy a cortar. Tiene que quedarte un ñoqui grueso, ¿no? Tiene que quedarte muy delgado porque entonces pues no va a tener chiste, mira, más o menos así. Si te das cuenta no aplasto la masa con un amasador, sino con la manita y así te tiene que quedar. Mira, come on, entonces, ven. Fíjate muy bien, yo encontré este molde, no es ningún molde, es una veladora en forma de corazón y pues la limpié y le saqué la serie, que quedará súper bien. Le puse un pedacito de bolsa porque si no se pegaría todo al dentro y voy a poner un poquito de masa con una palita, pues le hice un poquito la aplastancia para que tomara la forma del corazoncito. Y sí, pues si no tienes garritas, así como yo que ya no tengo mis garritas, puedes usar tus dedazos, obviamente, acuérdate que tienes que tener las manos bien limpiecitas para darle forma a la masita aquí adentro. Ya que lo tengas bien, le vas a rellenar dajasito. Yo ocupé quesito Oaxaca, si puedes, si tienes presupuesto para mozzarella, pues sí, quedarían mejor. Pero en dado caso, este quesito quedó bastante bien. Ahora, ya que lo acabé de rellenar, con un poquito más de masa lo voy a sellar, le voy a hacer un poquito de presión para que quede bien sellado. Ya que sienta que quedó muy bien, lo saco de aquí, le quito la bolsa y ¡voilá! Ya quedó nuestro ñoqui de corazón. Así te vas a ir con todos los que quieras que sean rellenitos. ¡Mira cómo bonitos saben ver! Para coser nuestros ñoquis vas a poner a hervir agua y cuando veas que está a punto de hervir vas a vaciar aquí todos tus ñoquis. Vas a dejar que hierva y los vas a sacar cuando estén listos. ¿Cómo vamos a saber que están listos? O sea, esa parte la grabé, pero no la grabé. O sea, no, bueno, ya saben cómo soy. El chiste es que cuando veas que está hirviendo y los ñoquis empiezan a flotar, en ese momento los vas a sacar y los vas a escurrir como si estuvieras haciendo pasta. Es hora de hacer nuestra salsa. Voy a poner a calentar un poquito de aceite y vamos a poner nuestra cebollita bien picada y también un ajo súper bien picado. Ya saben que yo tengo mi rallador de ajo, que miren qué bonito me lo saca. Y vamos a sofreír y lo vamos a dejar aquí a que se cosa. Lo puedes tapar si quieres, pero vas a dejarlo que se cosa muy bien hasta que veas que la cebolla ya está transparente. En ese momento ya está bien cocida. Ya que esté cocida nuestra cebolla, le vas a integrar los tomates ya pelados, sin semilla y cortados bien chiquititos, sal, pimienta al gusto y también nuestras hierbas italianas. Aquí te dejo el link para que sepas cuáles son y lo vamos a dejar que se siga cociendo. Ya que veas que está bien cocido nuestro tomate y se hizo un poquito más de puré, es hora de ponerle todos nuestros ñoquis. No importa si son de estos rellenitos, no importa si son con molde chiquitito, no importa si los hiciste a mano. El chiste es que de verdad te van a quedar deliciosos con esta salsa. Le vas a hacer el meneyel y meneyela hasta que veas que todos quedan bien bañaditos y cuando queden así es hora de emplatar y servir. Para servir si tienes una plantita de albahaca como yo, pues le vas a poner un poquito de albahaca fresca bien picada, si no, nada más le echas su quesito y pues ya están listos para disfrutar. Y con esta receta le damos la bienvenida a las recetas de San Valentín. San Valentín, espero que puedas consentir a tu cucaracha tóxico mascota lo que tengas con esta rica receta. Acuérdate de suscribirte, darle like, compartir y con tu permiso porque esto lo tengo que probar. Y es que tengo que probar esto. A ver, miren. Ay, a ver si se ve. Ahí está. Ay, qué rico corazoncito. Quedó, pero quedó bien rico, la verdad. Tiene un sabor bien sabroso. A ver, vamos a probar el otro que quedó bien quesoso. Es que más aparte que aquí huele súper rico. No tienen ni idea de cuántas ganas tengo de darle una mordida a estos rellenitos. Ay, mira qué bonito. Ven para acá, no te vas a escapar. Vas a terminar en mi panza. Miren nada más cuánta quesosidad, Dios mío. Ay, esto se ve delicioso. A ver, espero se pueda ver en, en, así que en mi boquita. Miren, ahí está. Esa quesosidad. Ay, ya mi, ya mi, ya chumito. Está bien rico. Ah, no, no. Es que el segundo, el bocado es más grande. Porque son ñoquis más grandes. Por eso fue que los puse en un plato más chiquito, como este de acá. Pero la verdad, quedan bien ricos. Quedan muy, muy sabrosos. Y yo tengo que comerme otro de los grandotes. A ver, qué tal este grandote. Vamos a ver si se ve el quesito, ¿ok? Está buenísimo. Ay, está bien sabroso. Ay, ya. Ahora sí. Sea tu cucaracho, tóxico, mascota o lo que tengas. No la enamoras con esto, la neta. Vamos a tener más recetas. Ay, qué bueno está esto. Yo quiero más y más y más. El último pedacito y ya. Mira. Ay, qué bueno quedaron. ¿Saben qué estaba pensando? Que los ñoquis, a los chiquitos que hicimos, a estos. Esto es pequeño. Hay que hacerle una especie de surquitos cuando se hace la... Cuando hacemos el corte para que se les pegue más salsa. Pero, de todas maneras, la verdad quedaron bien sabrosos. Están bien chabochos. Yo quiero más. Un chiquitito, miren. Ay, qué bueno está esto. Y mi copita de vino tinto.